Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que vean este video, como siempre digo, en cada uno que hago. Bueno, en resumen, sin hacer tanta introducción, voy a dar mi opinión del episodio 6 de Housewives de Drago. No me gustó. Creo que es el de todos los episodios el que menos me llegó, por lo menos. ¿Por qué? Porque acá sí se nota, sí se nota lo de los saltos temporales. En los otros no tanto, no eran tantos, pero habían pasado 2, 3 años, acá 10 años y de repente, pum, reinira, 3 hijos. Un romance con Harwin Strong. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Damon se casó con Leina Bellario, dos hijas, uno en camino. ¿Cuándo? A ver, los hijos de Allison ya grandes, todos, uno más, que no sé en qué momento. Bueno, obviamente, sí, cuando se acostó con Viserio, pero en la escena del capítulo, creo que fue el 4, que mostraban en un lado a Renina con Christian Cole y a ella con Viserio, un paralismo, una haciéndolo por placer y otra por deber. Pero bueno, no va a mamar el caso. Ahora, para los que leímos el libro, no nos afecta tanto lo de los saltos temporales, porque ya sabemos quiénes son los personajes. Pero el que no leyó, no, o sea, vimos a Damon hablando en el banquete preboda de Renina y Leino, lo más bien, en un banquete, un baile, y de repente los vemos en Pentos, en las ciudades libres, casados con dos hijas y uno. O sea, y encima, a ver, en qué momento pasó, y encima nos parece como que Damon se olvidó de su ambición por el trono, como que dijo, No, 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 no sé, como que perdió la chispa o algo. O Renina, o sea, ya con tres hijos, un romance con Harwin Strong, o sea, nunca interactuaron en sí. ¿Cuándo? Cuando la ve llegando con el jabalí, después que encontró al ciervo blanco, que la mira toda ensangrentada y que la ve como fascinado. O cuando la confunden con un chico que se da cuenta ahí que Damon andaba paseando por todos lados, o sea, o en el baile mismo, que está a punto de ver él, lo interrumpió Damon. Pero acá no, o sea, y es difícil, porque, a ver, tenemos la muerte de Leina, muy similar, o sea, no es imposible no hacer un paralismo con lo que pasó a la reina Ema, que justo muere también en el parto, pero acá no, 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 no simpatizás con la muerte de ella, o sea, sí, pobrecita, sentís pena, porque es como que ella la que está pariendo, toda la que está por dar a luz, y van y le pregunta a Damon, como a Viserie, ¿qué quiere que se haga? Todo lo que también le había charlado a ella de antes, de que quería volver a su hogar, quería que su hijo naciera en Marcadería, en su tierra natal, o sea, donde ella es ella. Con todo lo de Damon, que no, que no quiere volver a Poniente, todo, porque ya sea toda la identidad política. Como le dije, no, no quiero morirme, ella le dice como una cosa, tipo, no quiero morirme acá haciendo nada, quiero, que me voy a ir, voy a hacer como una fineta de dragón, en mi dragón. Y por eso elige irse de la forma que a ella más le gusta, pongámosle, y la escena de Bayard es triste, porque para mí como que la dragona no, al principio no entiende qué orden le está haciendo, está haciendo Dracarys, pero estás vos enfrente mío, o sea, medio, medio, encima no es que los dragones son medio tontos, o sea, parece que son vistos inteligentes y todo eso, lo mismo que a de Rhaenyra, o sea, no vamos a hablar del tema de la paternidad de sus hijos, porque salta a la vista que son tónicos de ella, eso sí, pero el, como que hay una, está linda la historia, porque hay como una complicidad entre Rhaenyra, Leinor y Harwin, como que los tres saben ya, está todo consensuado, pero cuando él se tiene que ir a Harwin, como que no, o sea, sí, una escena triste, pero como no nos cuesta cómo empezó la relación, no, no, no te llega, ese es el problema de los altos temporales, por lo menos, por lo menos en este episodio, y no hablemos del motivo de Laris Strong, el patrizamos para matar a su padre y a su hermano, obviamente sí, es por poder, por ser él el señor de Harwin, pero, es como que necesitabas algo más, algo más para decirme, bueno, ¿justifico el acto? No. Pero ojo, no es todo el episodio, a ver, no me gustó el episodio, pero hay cosas, también voy a decir las cosas que sí, porque si no el video va a durar como siete minutos y chau. Bueno, a ver, me gustó los, como decirlo, bueno, vamos a hablar de los hijos de Allison, empecemos por el mayor, Aigon, un Geoffrey 2.0, un niño mimado, que siempre tuvo todo, que nunca le dieron un saque para bajarlo a tierra, que se pone a jugar con la espada en el borde de la ventana, o sea, un poco más le sacaba un ojo a alguien, que boludea a su hermano por no tener un dragón, que ya voy a hablar de Daemon, pobrecito, y que en vez de ser un ejemplo para su sobrino, por ser él el mayor, los usa para, no sé, para su diversión. Y su madre sí quiere que sea rey, o sea, si para vos él es el rey, por derecho, porque es el primogénito del rey, educado para que sea un buen rey, no, el boludo es un arrogante, un abusador, porque ve la pelea con Yakaeris, sí, con Yakaeris, sabiendo él que es más grande, todo más fuerte, porque es mayor, va y lo hace pedazos, una pelea de entrenamiento. Y el resentido de Christian Cole, también todo ahí, dando preferencia, porque se nota una clara preferencia entre los hijos de Alicen y los de Rhaenyra. Se nota que le está dando más bola a esos, a los otros príncipes. Y Hargüentrón no es tonto, por más que diga, no, lo hacía para defender a su hijo, no, 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 hacía la mamá, por lo justo es justo. Si vas a entrenar a los cuatro, entrenar a los cuatro por igual, no, a los hijos de Alicen le entrenamos mejor. Y encima, ¿cómo lo agarró? Venía acá, tipo, acá andaba y peleé, no, para nada. Y también lo provoca, porque esta cosa que le dice, uno saltaría así solamente por un hermano, un primo o un hijo, o sea. Y esa es una de las razones también por las que Rhaenyra decide irse, cuando su hijo mayor le pregunta si él es un bastardo. A ver, no voy a hablar del tema de paternidad de los hijos de Alicen porque no es el tema de este video, sino que es dar, que me pareció, que son mis sensaciones de este episodio. Y después quizá haga un video, no sé, capaz no lo haga un carajo, hablando de la paternidad, ¿qué opino yo? O sea, yo soy Team Negro, pero también sé porque, más o menos, entiendo el... a los Team Verde. Todo el tema de las leyes y eso, pero bueno. Pasemos ahora a... a... aemon. No, sí. Aemon, sí, aemon. El... el Team Dragón. El segundo hijo varón del Rey Viseria, la Reina Elisen. A ver, lo voy a hacer... una vez lo voy a decir. Aemon es mi personaje favorito de... de Fue y Sangre. Y no voy a dar spoiler, pero... voy a hablar de sí en este episodio. Su hermano, como dije antes, es un suarete. No tiene dragón, no te rías de él. Llevándole un cerdo, que le ponde en ala y todo para hacer tu trago. Aunque también, también es medio improbente el pendejo, o sea... pudiste salir rostizados, te acercás a un dragón. Porque, a ver... Por algo dicen que los dragones están vinculados a su jinete. No es que cualquiera se pueda acercar. Obviamente no es que vos estás cerca de un dragón que ya tiene que ir a ti y te va a quemar. Pero, a ver, no intenté tocarlo. De hecho, a ver, se nota en una parte del libro. Que explican con uno de los hijos de Rhaenyra. Que intenta domar al dragón de su madre. Esto sería spoiler, pero bueno. No, domar no. Se suba al dragón de ella, pero bueno. Y encima, a ver... Mi serie le dice... ¿Qué carajo está haciendo ahí? O sea, lo he pensado un poco. ¿Cómo te vas ahí a acercar a un dragón? Pero bueno, en parte lo entiendo el pibe. O sea, es como que... Se siente menos. O sea, todos tienen uno, hasta los hijos de comisales. Y no puedo creer que... ...tu huevo haya en explosionar. Por el color del pelo de los chicos. Pero a ver, no tiene nada que ver el color de pelo también. O sea... Lleva la sangre del dragón. Por eso son Quinetes. Porque si vamos al caso, sus hijos también son medio Hightower. Como fueron... Como Aegon se dice en la serie. Tiene su dragón, Sunfire, Fuego y Sol. Y ahora bueno. Bueno, creo que el más interesante de los hijos... ...fue... ...el a Ena. Ojalá Ena. No sé cómo pronunciarlo. ¿Por qué el más interesante? Bueno... ...a toda esta altura sabemos... ...que Fue Sangre es como una crónica de eventos... ...que pasaron en los reinados. No se cuenta muy bien. No sabemos qué pudieron pensar los personajes. ...qué es lo que sentían. Por eso hay como... ...no se sabe mucho de algunos. Solo... ...muy por arriba. Y el Aene es una de esas. También nos hace acordar la frase que dijo de Viserys... ...que... ...muchos en su familia... ...habían sido jinetes de dragón. Pero... ...muy pocos fueron soñadores. Y de los sueños de dragón... ...o sea... ...de los... ...no lo conocemos. A Daene y la soñadora que soñó la... ...eh... ...el cataclismo... ...o sea... ...que destruiría a Valyria. Que por eso se escaparon... ...eh... ...los Targaryen de ahí... ...y llegaron a Poniente. O en la serie cuando dice que... ...Aegon, el Conquistador... ...tuvo un sueño de una amenaza... ...que vendría desde el lejano norte. Y por eso tendría que estar en todo el Reino Unido. Y ahí vemos como... ...eh... ...la pequeña... ...princesa empieza a tirar como... ...frases sueltas que... ...a ver... ...uno la ve... ...jugando ahí con los bichitos... ...todos... ...y para los que no leyeron el libro... ...no tiene sentido... ...lo que dice. Pero para los que leímos... ...sí. De hecho cuando están ahí... ...que llegan... ...un guardia... ...con el príncipe Eamon... ...que... ...la madre dice... ...no sé cuál es tu sesión... ...por esas bestias... ...ya vas a tener un dragón... ...y ella dice... ...con su... ...creo que era un cien pies... ...un cien pies, no me acuerdo... ...que le dice... ...algún día tendrás un dragón... ...y ella... ...contesta... ...tendrás que te cerrar un ojo... ...o sea... ...nosotros sabemos qué significa eso... ...o sea... ...y unís todo lo que dije recién... ...de las profecías... ...los sueños... ...y para mí... ...elena es una soñadora... ...o sea... ...ella tiene sueños de dragón... ...de hecho también... ...en la... ...en la... ...había... ...habido... ...que han tenido sueños de dragón... ...en los libros... ...uno es el... ...hijo de... ...el hijo... ...creo que el hijo mayor... ...del rey Mekar... ...pero no me acuerdo el nombre... ...y está bueno que... ...exploren eso en la serie... ...y a ver... ...qué otra cosa más... ...a ver... ...del capítulo... ...a ver... ...tengo como siempre... ...un machete acá... ...no... ...que anoté... ...de qué tema hablar... ...bueno... ...la relación de... ...Rainida con su esposo... ...con Leinor... ...que la vemos en el... ...el principio del capítulo... ...todo ahí... ...ella... ...pariendo... ...que la reina... ...eh... ...pide ver al bebé... ...obviamente lo pide ver... ...para ver... ...como era su... ...de qué color tenía el pelo... ...todo... ...medio de... ...de forra ya... ...hacia allá... ...y encima se hace la bonita... ...después... ...ay no... ...reinera... ...qué estás haciendo... ...pobrecita... ...no te levanté... ...o sea... ...si tanto querés ver al pibe... ...andá vos y mirálo... ...o esperá que... ...te lo traigan... ...no sé... ...cuando ella se sienta mejor... ...o la discusión que tiene... ...no es discusión... ...como que... ...eh... ...por el nombre del bebé... ...que Leinor le pone... ...y yo... ...como... ...su amante... ...que vimos que en el episodio anterior... ...lo mató hacia el Cristo... ...que le dice... ...me hubiese consultado... ...con el nombre de mi hijo... ...y él le dice... ...también es mi hijo... ...y tiene razón... ...o sea... ...eh... ...ya que les está dando el apecido... ...dejale poner el nombre... ...está bien y mal... ...porque él también aceptó el trato... ...o sea... ...él se está llevando muchos lujos... ...muchos lujos... ...por ser el esposo... ...eh... ...de Rhaenyra... ...no tiene nada que reprocharle... ...pero bueno... ...no voy a hablar de esto... ...eh... ...a ver... ...el esposo de Aragón... ...que es un lugar que... ...por lo menos... ...para esta época... ...para House of the Dragon... ...sí fue un lugar de importancia... ...en Juego de Tronos... ...no... ...porque a ver... ...obviamente... ...no había dragones en Poniente... ...los únicos dragones vivos que había... ...eran los de Dany... ...que estaban en esos... ...o sea... ...pues el dragón no tenía ya ningún... ...recurso... ...para eso... ...bueno... ...la escena de la ventana... ...de Aegon... ...que vemos... ...como ahora... ...Alicen se convirtió en... ...en... ...en tu padre... ...metiéndole miedo... ...diciéndole... ...lo que es el mismo que decía él... ...que si Oralindia asciende al trono... ...ellos estarán en peligro... ...le dice... ...si ella sube al trono... ...vos vas a hacer un desafío... ...para ella... ...sólo por existir... ...este video creo que va a ser corto... ...pero bueno... ...parece que va a haber también... ...una... ...segunda... ...guerra contra la Atriarquía... ...o sea... ...no solamente por matar... ...la Atriarquía... ...no me acuerdo... ...se decía el nombre... ...el... ...verifactor de los cangrejos... ...el alimenta cangrejos... ...quiere decir que van a... ...terminar con la Atriarquía... ...o sea... ...no él no es el... ...no era el líder de la Atriarquía... ...el era un príncipe... ...creo que mitiense... ...pero como dije en un video... ...la Atriarquía es una... ...alianza entre... ...Tyros, Mir y Liz... ...no es... ...cuestión de sólo un hombre... ...ahora también están involucrados los Martel... ...para este tiempo... ...Dornia aún no era un... ...no era parte de los Siete Reinos... ...era un reino independiente... ...principado... ...en Dorne no hay rey... ...hay príncipes... ...y bueno... ...creo que esto sería todo... ...por ahora... ...empecé diciendo... ...todo lo malo de... ...que no me gustaba de... ...del capítulo... ...pero también dije... ...las cosas que... ...me gustaron... ...y las que digo... ...pudieron mejorar con esto... ...como repito... ...el tema de los saltos temporales... ...no... ...Harwin... ...y Rhaenyra... ...cómo empezó ese romance... ...porque ya es la despedida... ...cuando él se tiene que ir a Harrenhal... ...sí es una cena triste... ...pero no... ...como que... ...y encima... ...es lindo... ...porque como dije... ...hay una complicidad... ...entre los tres... ...entre... ...Leynor... ...Rhaenyra... ...y él... ...o sea... ...chaco se ve... ...cuando él... ...le dice... ...sir Hau... ...que conoce a Joffrey... ...le dice... ...o sea... ...como que diciendo... ...quiere conocer a su hijo... ...Leynor... ...sí... ...tomá... ...y por más que diga... ...no... ...hay un trato... ...porque a ver... ...Leynor... ...eh... ...tiene muchos lujos... ...por ser el... ...el esposo de ella... ...banquete... ...se acuesta con los jovencitos... ...que más... ...que más le llama la atención... ...todo... ...o sea... ...no tiene nada que reprocharle... ...hasta el verdadero... ...felice de los cuatro... ...que este inscrito no quiso aprovechar por... ...dice... ...no... ...mi honor... ...o sea... ...el único que te puede quitar el honor... ...sos vos... ...no sé dónde escuché eso... ...eh... ...creo que fue... ...me vi la otra vez... ...eh... ...Cobra Kai... ...que no sé creo que hicieron... ...esa frase... ...y tienen razón... ...por más que decir... ...Cristo vaya a pensar... ...no... ...vaya a pensar o no... ...se confundiera las cosas... ...pero no... ...en fin... ...me voy a terminar acá... ...el video... ...el video... ...no es muy... ...largo en sí... ...eh... ...ahora... ...bueno... ...tienes que esperar a que... ...que... ...te suba a YouTube... ...eh... ...compartirlo en... ...en... ...los grupos que sigo... ...en Facebook de... ...de... ...de God... ...o de... ...Houses of the Dragon... ...o de la saga de los libros... ...eh... ...si quieren dar alguna opinión de algo... ...lo pueden hacer... ...fue muy a la chapa... ...porque digo... ...más... ...pónganse a pensar... ...que hice un machete... ...de lo que iba a hablar... ...pero no es que... ...anote de escena por escena... ...lo que más me interesaba... ...y bueno... ...eh... ...hablé lo que me acordé... ...en... ...con una primera impresión... ...y nada más... ...bueno... ...la corto acá... ...los 24 minutos... ...eh... ...gracias por verlo... ...y todo...